Cuando buceaba por el fondo del océano Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados sin jurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados y jurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grando Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado